qué tal amigos cómo están espero que estén bien y que se me estén pasando genial hoy en esta ocasión nuevo vídeo tutorial en el cual les vamos a enseñar hoy a cómo les vamos a enseñar hoy a cómo desvincular nuestra cuenta de golf team en soft knicks para facebook bueno primero que nada lo único que debemos de hacer es de que yo les voy a dejar este link en la descripción de este vídeo después de eso lo siguiente que ustedes van a hacer es irse a lograr o sea abren y loguean y después de eso se van a ir a esta opción y se van a ir a donde dice mi información entonces después de eso lo siguiente que hay que hacer es que vamos a bajar hasta acá hasta abajo y nos vamos a ir a esta opción que dice te es vincular con facebook y le vamos a dar en desvincular y de aquí dice quieres remover o quieres desvincular en una cuenta enlazada con facebook y nosotros le vamos a dar que sí porque no queremos tenerla vinculada dice tu cuenta de facebook ha sido desconectada le vamos a dar a aceptar aquí le volvemos a dar a aceptar y ya no puede y ya no estará desvincular ya no estará vinculada a nuestra cuenta de facebook con voz team o soft knicks después de eso por último le vamos a dar aquí donde dice ok y le vamos a dar a aceptar y ya está ya sabes que si te gusta el vídeo de ley como de compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo